con el profesor de generaciones Sergio Rivera, delegado del Poder Popular. Profesor, maestro de generaciones, hoy hay una protesta aquí en el Ministerio Público y tiene que ver exactamente con esto, con don Juan López. Sí, así es. Queremos que se dé con los autores intelectuales del asesinato de Juan. Esas personas están impunes, están sueltas. Y mientras ellos estén sueltos, los defensores de la vida y del ambiente corren peligro. Queremos que se le dé protección a la familia de Juan, que se le dé protección a los luchadores sociales y que se dé lo más pronto posible, antes que se den a la fuga, los que mandaron a matar a Juan. Porque esto es prioritario para que de verdad podamos tener elementos de justicia en este caso que no puede, por ningún motivo, quedar en la impunidad. Ahora, profesor Sergio Rivera, hay personas detenidas sobre este caso. Pero ustedes, varias organizaciones, solicitan que se dé con la persona material, el actor material. Es que mire, reconocemos que sí, que hay personas capturadas por el supuesto de ser responsables materiales. Pero detrás de ellos hay quien les pagó, hay quien planificó el asesinato, hay quien fue el responsable directo de ocurrirse, matar al compañero Juan López. Y esa persona, antes que se fuge, debe ser capturada esa persona o esas personas. Porque ahí hay un interés transnacional detrás de esto. Y hay una petición especial por parte de ustedes, Sergio. Sí, nosotros queremos que se le dé protección a la familia, a los dirigentes populares, del ambiente y de la vida de la zona de la Juan, de toda Honduras, porque no queremos regresar acá a protestar por otro asesinato más. Gracias, el profesor Sergio Rivera, con nosotros esta mañana, mediodía, aquí en Noticieros hoy mismo. Las imágenes de mi compañero José Robert Hernández.